Capítulo 43 Flashback hace 3 años. ¿Por qué está tardando tanto? Se preguntó un chico de 15 años de cabello a Sabache, mientras estaba sentado junto a una fuente. Se podía ver una pequeña criatura amarilla sentada en su regazo. Ash y Pikachu se encontraban actualmente en la región de Yoto en unas pequeñas vacaciones justo después de la victoria de Ash contra León hace unas semanas. Estaban sentados afuera de un centro comercial, esperando a la madre de Ash que todavía estaba comprando adentro. Pikachu se quejó el roedor en su regazo mientras el estómago del niño gruñía un poco. Lo sé amigo, yo también tengo hambre, dijo Ash con un suspiro. Boom. Se escuchó una fuerte explosión que llamó inmediatamente la atención de Duo. ¿Qué fue eso? Gritó Ash mientras se ponía alerta junto con Pikachu que estaba sintiendo el peligro. Un montón de humo se estaba formando cerca de la entrada del centro comercial, entrando. ¿O no, mamá? Ash exclamó preocupado. Vamos Pikachu, le dijo a su compañero. El tipo eléctrico asintió mientras ambos irrumpían en el interior del centro comercial. La gente gritaba y corría con miedo y confusión. Ash se dio cuenta de que muchas personas vestidas con uniforme se abrían paso al interior mientras comenzaban a liberar a sus Pokémon. Se detuvo cerca de la escalera mecánica y vio claramente la letra R impresa en cada uno de sus cofres. Agh, Team Rocket. Tenían que ser ellos, murmuró Ash enojado en voz baja, mientras Pikachu encendía sus mejillas. Toxicroak, usa Slouch Bomb, ordenó uno de los reclutas mientras el Pokémon Boca Tóxica disparaba el movimiento hacia un grupo de personas que intentaban escapar. Desvíelo hacia atrás con cola de hierro. Un ratón amarillo saltó directamente a la escena. Su cola brillaba de color blanco mientras acumulaba energía metálica. El ratón dio una voltereta y devolvió el movimiento tipo veneno con perfecta precisión. Hoy no, dijo Ash mientras se paraba ante los reclutas con confianza. ¿Ese es Ash Ketchum? Vaya, es realmente él. La gente alrededor comenzó a murmurar de sorpresa y emoción. Agh, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó el recluta, molesto. ¿Este chico es Ash Ketchum? Preguntó uno de los reclutas, incrédulo. Aparentemente, su nombre se ha extendido rápidamente después de su logro histórico contra el excampeón invicto. Ash tuvo dificultades para lidiar con esta popularidad recién descubierta, pero lo estaba manejando lo suficientemente bien. Ridon, Body Slam, ordenó uno de ellos mientras el Pokémon Drill se acercaba a Pikachu a gran velocidad. Salta por encima de él y usa Electrowave. Antes de que Ridon pudiera estrellarse sobre él, el roedor saltó hábilmente y convocó una red de electricidad con su cola, antes de atrapar al tipo de tierra en un lugar. Cola de hierro. Usando la gravedad como una ventaja, Pikachu golpeó la cola metálica sobre el Pokémon resultando en una gran explosión. Se desmayó justo después. La gente a su alrededor vitoreó a Ash. Señor, hemos capturado algunos Pokémon de la gente de aquí. ¿Debemos abortar? Preguntó un recluta al mayor que estaba a cargo. No me des órdenes. No hasta que lo haya derrotado, lo regañó y señaló a Ash. Todos, ataquen ahora. Onix, Hyper Beam. Snizzle, Viento Helado. Crobat, Supersónico. Marowak, Mod Slap. Todos los ataques se dirigieron hacia Ash y Pikachu. Pero necesitarían más que derribar a este duro. Pikachu, usa Thunderbolts. Pikachu, gritó el ratón mientras su ataque característico cancelaba los próximos ataques con una explosión. Ash escuchó un grito mientras se giraba en esa dirección. Vio un recluta arrebatando un IV de una niña, con fuerza. El entrenador comenzó a ir a ayudarla, solo para ser interrumpido por los otros reclutas. Tu batalla está aquí, chico. Usa y Hyper Beam, ordenó el jefe mientras el poderoso movimiento de tipo normal se lanzaba hacia Ash. El entrenador de cabello a sabache hizo un salto y lo esquivó una pulgada mientras el suelo explotaba detrás de él. Pikapi. Estoy bien amigo, le aseguró rápidamente a su compañero. Moldita sea, es solo un Pikachu. El jefe moldijo y regañó a sus camaradas por ser tan débiles. Solo un Pikachu dices, pensó Ash con una sonrisa. Usaku y Kataki golpea a todos y cada uno de ellos, ordenó. El cuerpo de Pikachu brilló en un contorno blanco mientras desaparecía de su lugar con un borrón. Antes de que nadie pudiera anticiparlo, el mouse eléctrico comenzó a golpear a todos los monstruos con un ritmo rápido. No pudieron defenderse debido a la incapacidad de ver a la criatura amarilla. Después de unos segundos de alboroto, Pikachu regresó a su posición anterior, dejando un ejército de Pokémon heridos detrás de él. De ninguna manera, dijeron los reclutas con incredulidad. Grrrr, Rhyperior, Usarro Correcker con todo su poder, ordenó el jefe. El drill Pokémon rugió y convocó una enorme roca antes de arrojarla hacia un Pikachu jadeante. Pikachu, esquiva, ordenó Ash, pero el pobre ratón ya estaba cansado de su truco anterior. Mimi, Usas y Chic. De repente, la roca se detuvo en el aire cubierta por un contorno azul. Cambió su dirección y se lanzó hacia Rhyperior en su lugar. ¿Qué demonios? Rhyperior, Usa Hammer Arm, ordenó el jefe en pánico cuando el Pokémon rompió su propia roca. Ash estaba confundido, hasta que se dio la vuelta para ver a una mujer de cabello castaño parada detrás de él con un señor Mime a su lado. Hizo contacto visual y le dio a Ash una dulce sonrisa. Pensé que te vendría bien un poco de ayuda, dijo Delia Ketchum, sonriendo. Muchas gracias mamá, dijo Ash con una sonrisa tonta. No hay problema. Vamos todos, por aquí, dijo y comenzó a guiar a algunas de las personas fuera del centro comercial. Oye. Deténla, gritó alguien. Tu pelea está aquí, basura. Usa Thunderbolt, ordenó Ash con una sonrisa cuando el movimiento de tipo eléctrico chocó con uno de los Pokémon del recluta, empujándolo hacia atrás. Ash frunció el seño levemente. Si tan solo tuviera algunos de mis otros Pokémon conmigo, pensó y miró a Pikachu. El ratón miró a su entrenador y asintió con confianza. Ash sonrió. Así es, amigo, estuvo de acuerdo y miró hacia atrás a la batalla. No nos rendiremos hasta que termine. Pikachu. No estás solo, dijo un hombre adulto cuando apareció a su lado. Te ayudaremos Champ, dijo otro chico de su misma edad, y se quedó junto al otro. Las personas que eran entrenadores entre la multitud, ahora estaban junto a Ash en esta pelea. Gracias a todos, dijo el entrenador de cabello a Sabache, sonriendo con alivio. Au, no lo menciones, dijo una chica, guiñándole un ojo, pero simplemente rebotó en el entonces denso caparazón de Ash. Imbéciles, murmuró el jefe enojado. No te quedes ahí parado, ataque. El centro comercial se convirtió en una pequeña zona de guerra mientras los entrenadores luchaban contra los matones del Team Rocket. Comenzaron a dominarlos gradualmente. Jefe, tenemos que irnos. Lance y sus hombres del gobierno están casi aquí, dijo uno de ellos mientras el jefe gruñía enojado. Moldita sea, moldijo. Muy bien, todos retírense, ordenó mientras los reclutas rápidamente devolvían sus Pokémon. Oye chico, cuidado, gritó una voz. Fue demasiado tarde hasta que Ash se dio cuenta de que la advertencia era para él. Miró a su derecha para ver un recluta, sosteniendo una pistola en su mano, apuntándola directamente hacia él. Se quedó paralizado en su lugar, incapaz de reaccionar en ese momento. Justo cuando estaba a punto de disparar, soltó el arma de su mano. Todos vieron como una mujer morena mayor golpeaba al chico en su ingle mientras caía al suelo, agarrándose el abdomen y gimiendo dolorosamente. Ella puso una mano en su cadera y lo miró. ¿Cómo te atreves a intentar lastimar a mi hijo? Lo regañó Delia mientras le daba otra patada en la pierna. Mamá, eres la mejor, le dijo Ash con una amplia sonrisa. Delia miró a su hijo y sonrió, cerrando los ojos. Por supuesto cariño. No PR, A-A-A-R. La mujer de repente gritó mientras se agarraba la nuca, después de un sonido desagradable de un fuerte golpe. Cayó de rodillas y cayó al suelo. Un recluta se reveló detrás de ella, sosteniendo una barra de hierro larga y gruesa en su mano. Lo dejó caer, recogió a su compañero de equipo y comenzó a retirarse. Mamá. Pika. Ash y Pikachu corrieron hacia ella a toda velocidad. Se dejó caer al suelo y levantó a su madre, cuyos ojos apenas estaban abiertos. Mamá, ¿eh? Por favor di algo, gritó y apoyó la cabeza de ella en su regazo. Sintió algo húmedo en su mano. Miró hacia abajo y vio que tenía sangre en toda la mano y cubría la mancha a su alrededor. Salía de la cabeza herida de la mujer. Rápidamente se quitó la chaqueta y trató de detener la hemorragia. El señor Mime estaba tratando de usar sus poderes psíquicos, pero estaba perdiendo la concentración debido a la ansiedad y el pánico. Pika, pika, dijo el ratón mientras acudía suavemente a Delia con sus patas. Ash, yo. Por favor M. Mamá, mantén los ojos abiertos, te conseguiremos ayuda, trató de decir el pobre entrenador con calma, pero su voz se quebró al ver a su amada madre así. Todo le resultaba confuso. Sus células cerebrales estaban bloqueadas mientras le rezaba a Arceus para que mantuviera a su madre a salvo. Asegúre el ave. Asegúrese de que todos estén a salvo, dijo estrictamente el campeón Yoto mientras entraba al centro comercial con algunos de sus hombres del gobierno y un escuadrón médico. Campeón, hay una emergencia allí, lo llamó un chico y señaló el lugar donde estaba Ash. Lance miró en la dirección y se sorprendió. Eso es, Ash. Pensó y luego vio a otra persona en su regazo que estaba sangrando severamente. Atención médica. Ahora. Lance gritó en voz alta, lo que normalmente no hace. El equipo de médicos, al ver la emergencia, se apresuró al lugar. La ayuda está aquí, Champ, le informó el entrenador que luchó con Ash antes. Ash no pareció escucharlo correctamente. Su cuerpo temblaba furiosamente por el trauma mientras la sangre de Delia continuaba desbordando sus manos. Pasando, llegó el equipo médico y rápidamente la hospitalizó. El resto de los hombres del gobierno comenzaron a escoltar a las personas restantes fuera de aquí después de verificar cualquier condición crítica. Ash todavía estaba sentado allí inmóvil, con los ojos vacíos, ya que todavía no podía procesar lo que acababa de suceder. Vamos chico. Ella estará bien. Necesitas ser fuerte, el hombre adulto de antes lo tranquilizó mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Mamá, susurró el niño en voz baja con tristeza. Pikachu y el señor Mime lo miraron preocupados. Ash. Dijo una voz suave cuando el entrenador miró hacia arriba para ver un rostro familiar. Lo reconoció de inmediato. ¿El elance? El maestro dragón asintió levemente. Asumiré toda la responsabilidad del tratamiento de tu madre, Ash. Ella está en buenas manos, dijo en un tono tranquilizador, lo cual es muy raro para alguien siempre serio como él. ¿De dónde está ella? Preguntó Ash. Hospital central Yoto. Te llevaré allí. Vámonos, respondió. Salto de tiempo. Ash estaba sentado afuera en la sala de espera. Pikachu estaba sentado en el asiento a su lado y el señor Mime estaba de pie junto a ellos. Actualmente, Delia estaba siendo tratada en la sala de operaciones. ¿Cuáles son los informes sobre el Team Rocket? Preguntó Lance, quien estaba hablando por teléfono un poco lejos de ellos. Al escuchar el nombre de la organización criminal, los oídos de Ash se animaron. H.M., ya veo. ¿Estás seguro de que todos pudieron escapar? Preguntó Lance. Ash apretó el puño con ira hasta que se puso blanco. Su situación era lo suficientemente peor debido a la lesión de su madre y ahora, al escuchar a los cabrones, incluso pudieron escapar después de que le hirvió la sangre. Inadvertidamente, su aura comenzó a estallar mientras sus ojos brillaban de un azul tenue. Pikachu estaba sintiendo la misma emoción y rabia que su entrenador. Está bien. Avísame si averiguas algo más, dijo Lance y cortó la llamada. Regresó a Ash. Al darse cuenta de cómo estaba actuando el chico correctamente, lo llevó a la suposición de que podría haber escuchado su llamada telefónica. La puerta de la sala de operaciones se abrió cuando salió una persona con delantal blanco. Al verlo, Ash inmediatamente se levantó y corrió hacia él, seguido por Lance. Agarró al médico por los antebrazos. ¿Sé cómo está ella? Preguntó en voz baja, lleno de ansiedad. Sin embargo, el médico no respondió mientras miraba al entrenador. Ash se irritó un poco cuando empezó a sacudirlo con brusqueda. ¿Eres sordo? Le pregunté, ¿cómo es mi madre? Gritó exasperado mientras Lance lo empujaba hacia atrás y trataba de calmarlo. El médico se bajó la máscara. Doctor Richard, ¿cuál es la condición? Preguntó Lance con voz tranquila. El doctor dijo que respiró hondo antes de responder. La señora Ketchum ha perdido mucha sangre debido a la lesión. La barra fue golpeada justo en la punta de su columna que se conecta a su cerebro. Comenzó a explicar lentamente mientras escuchaban con atención. El golpe hizo más daño de lo que debería. ¿Cómo es ella? Preguntó Ash en un tono que hizo que la persona saltara de su voz. A pesar de la situación, incluso Pikachu se sorprendió al escuchar a su entrenador hablar en un tono como ese por primera vez en su vida, que irradiaba pura frialdad en lugar de calidez y comodidad. Richard se recompuso mientras se preparaba mental y físicamente antes de dar la trágica noticia. Me temo que ahora está en coma. Tiempo presente. Así que, sí, eso es lo que pasó, concluyó Ash mientras se volvía para mirar a los demás. El campeón de canto estaba ahora en la sede de la Asociación de Defensa de Canto o, en resumen, CA. Llegó aquí anoche después de recibir la noticia, lo más rápido posible. El profesor Oax se enteró e inmediatamente tomó la iniciativa de la partida, y también fue el que sugirió a Ash que trajera a algunas de sus personas cercanas con ellos. También le dijo a Ash que merecían saber algo como esto y por qué se separó del mundo exterior en primer lugar. Ash entendió lo que significaba su figura paterna. Tuvo que enfrentar muchas preguntas e interrupciones de sus amigos, quiero decir, ¿por qué no lo harían cuando uno de tus amigos quiere llevarte a canto de la nada y ni siquiera da una explicación adecuada sobre qué o por qué? Sí, eso es bastante bueno. La sala elite del cuartel general estaba más llena de lo habitual. Lance estaba sentado en su escritorio con el seño fruncido, mientras observaba a la gente alrededor. Ash estaba apoyado contra la misma mesa. El profesor Oax, Gary, Brock, Serena, Annabelle, May y Dawn eran personas que podían llegar en ese momento. Estaban ocupando los sofás en medio de la habitación. Elite Four Sabrina estaba sentada cerca del mostrador de café y escuchaba su conversación, que hasta ahora era sólo la historia de fondo de Ash que acababa de terminar de contar. Decir que se sorprendieron sería quedarse corto. Su amigo estuvo escondiendo un secreto como este todo el tiempo, durante tres molditos años. Las chicas guardaron silencio después de eso. Parecía que estaban tratando de contener algunas lágrimas. Gary miraba de un lado a otro entre su amigo de la infancia y su abuelo, sin creer que fuera cierto. Pero un asentimiento confirmado del profesor Oax lo apagó por completo. En cuanto a Brock, se levantó abruptamente del sofá y comenzó a caminar hacia la puerta. Brock, escucha, llamó a Ash. Y su mejor amigo se dio la vuelta con balusquedad. Su rostro siempre tranquilo ahora estaba echando humo de ira. ¿Escuchar? ¿Qué escuchas Ash? Casi le gritó cuando todos se quedaron en silencio. ¿Siempre nos consideraste tus amigos, verdad? Pregunto. Ash asintió. Entonces, ¿qué pasó con esa moldita amistad nuestra? ¿Ni siquiera te molestaste en decirnos algo como eso? Lo regañó mientras Ash apartaba la mirada. Abuelo, ¿tú también sabías sobre esto, no? Preguntó Gary, entrecerrando los ojos. Todas esas veces que te pregunté sobre Ash y la señora Ketchum, siempre me evitaste, dijo. El profesor Oax suspiró. Aparentemente, lo hice Gary, confesó mientras Gary parecía enojado. Entonces, ¿por qué no? Le dije que no le dijera a nadie Gary, interrumpió Ash mientras el joven profesor le lanzaba una mirada. Lance tosió intencionalmente un poco fuerte mientras todos lo miraban. Siento interrumpir, pero te sugiero que escuches su historia completa, dijo, cerrando los ojos. Brock regresó de mala gana, pero no se sentó. Se cruzó de brazos y miró a Ash, esperando una explicación. ¿Q? ¿Qué pasó después? Preguntó Mike con cautela. Ash suspiró y continuó. Fue un mes después de eso. Escena retrospectiva. Señor, dijo un miembro de hombres del gobierno mientras Lance lo miraba. El Yoto Champion y el miembro Kanto Elite Four estaban haciendo algunos trámites importantes. ¿Sí? Hay un visitante afuera que quiere hablar contigo, el oficial mientras Lance parecía un poco irritado. Como puede ver, estoy bastante ocupado en este momento, dijo, señalando su mesa. Diles que vuelvan más tarde. Pero señores, ve, dijo Lance un poco estrictamente. El oficial asintió con un trago y comenzó a alejarse. ¿Quién es de todos modos? Preguntó Lance cuando estaba a punto de salir de la habitación. Ash, quechum, señor, respondió con calma. Ash, quechum, ash, quechum. Lance gritó y se levantó directamente de su mesa mientras el oficial parecía sorprendido. ¿Por qué estás parado aquí? Ve y tráelo aquí, ahora mismo. Él ordenó. El oficial asintió rápidamente y literalmente corrió hacia la puerta. Lance se apresuró a apartar los papeles y esperó pacientemente a que llegara el joven campeón. Después de unos segundos, la puerta se abrió lentamente cuando entró un niño con un Pikachu en el hombro. Ash, por favor entra, saludó Lance cortésmente. El entrenador simplemente asintió y se dirigió a su escritorio. Se sentó frente a él y se sentó en silencio. Lentamente levantó la cabeza. Lance se sorprendió al ver su condición. Ya no llevaba su sombrero característico. Su cabello desordenado le caía por la cara. Se podían ver venas rojas de sangre desde el costado de sus pupilas castañas muertas, lo que indica su falta de sueño. El siempre feliz, lindo y compañero Pokémon del entrenador tampoco lo estaba haciendo tan bien. Yo, espero no interrumpir, Ash habló en un tono apenas audible, que una vez estuvo lleno de energía ahora no es nada, sino vacío. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Lance le preguntó en cambio en tono cauteloso. Ash se rió entre dientes débilmente. Creo, ya sabes, qué pasó, dijo mientras Lance se ponía de mal humor. La noticia de que su madre iba a un estado comatoso fue impactante para Ash sería un eufemismo enorme. El pobre chico apenas había dicho una palabra después de eso. Se ha estado quedando día y noche en el hospital, junto a la cama donde estaba acostada su madre. La enfermera Joy se compadeció mucho de él. Ella siempre lo estaba obligando a él y a sus Pokémon a comer su comida de forma regular, de lo contrario se enfermarían. Ash solo les ha permitido ponerse en contacto con el profesor Oak al respecto, y ellos también estuvieron de acuerdo. El profesor de Kanto corrió a la región de Yoto después de la trágica noticia. También estaba casi devastado, pero se mantuvo fuerte e intentó consolar a Ash en su lugar. Ambos se quedan en el centro Pokémon por el momento. Todos esos días que habían pasado, Ash solo estaba pensando en una cosa. Si tan solo tuviera más cuidado. Si tan solo fuera más fuerte, esto nunca podría haber sucedido en primer lugar. Su persona más cercana y querida en este mundo resultó herida frente a él y todo lo que pudo hacer fue, quedarse ahí. Y la gente que le hizo esto todavía estaba ahí fuera. Quizás hacerle lo mismo a otra persona, ¿quién sabe? Él solo pensarlo aumentó la rabia de Ash y le hirvió la sangre de puro odio. Odio. Algo que nunca antes había sentido en su vida. En su infancia, su madre siempre le enseñó a amar a todos, a las personas y a los Pokémon. Tuvo una gran influencia en su vida, ya que conoció a tanta gente maravillosa y también a Pokémon. Incluso pudo pedir una tregua con algunos de sus enemigos barra rivales. Siempre creyó que las personas pueden cambiar positivamente. Él también lo había visto antes. Pero, ¿cuál es el punto de ese aprendizaje cuando la persona que te enseñó eso probablemente te lo quiten? Dirige un grupo de entrenadores hábiles y poderosos llamados hombres del gobierno, ¿verdad? Preguntó Ash. Lance se sorprendió un poco por la abrupta pregunta, pero respondió de todos modos. Sí. Y ustedes también se dedican a acabar con criminales, ¿correcto? Ash preguntó más. H.M., asintió Lance. Algo en el tono de Ash lo estaba molestando. Esta es la única forma en que tendré mi redención. La única forma en que puedo vengarme por lo que le hicieron a mamá, pensó Ash mientras miraba al campeón Yoto con una expresión seria. Quiero unirme a los hombres del gobierno. Tiempo presente. Y así es como estoy aquí, dijo Ash. Wow, y supongo que Lance aceptó a un entrenador talentoso como tú de inmediato, ¿verdad? Preguntó Gary con tono expectante. Ash y Lance intercambiaron una mirada nerviosamente. En realidad, no, no lo hice, dijo Lance simplemente mientras todos parecían un poco sorprendidos. Escena retrospectiva. Ash y Lance caminaron por un pasillo en silencio. Después de un rato, llegaron a una puerta de doble filo. Lance la abrió y le indicó a Ash que lo siguiera. El chico asintió y así lo hizo. Miró alrededor de una gran área interior de instalaciones de entrenamiento. Supuso que era para el entrenamiento de los miembros de hombres del gobierno. Trabajar para mi hombres del gobierno es un trabajo muy responsable y no lo tomamos a la ligera, dijo Lance estrictamente mientras se volvía hacia Ash. Ya sea que se trate de cualquiera, debemos tener que poner a prueba sus habilidades y capacidades tanto como entrenador como como persona, dijo y caminó así a las gradas que estaban encerradas en un vaso. Ash pudo ver a algunas personas sentadas detrás de las gradas con un par de computadoras al frente. Primero, tú y uno de tus Pokémon trabajarán juntos y pasarán la carrera de obstáculos, retumbó la voz de Lance a través de un micrófono. Ash solo escuchó en silencio las instrucciones mientras procesaba todo. Terminemos con esto, murmuró el entrenador de cabello negro a Pikachu, quien asintió y se paró a su lado. Una hora más tarde. Ash había pasado con éxito todo tipo de pruebas y cursos difíciles que se le dieron. En sus años como entrenador de Pokémon, ha realizado todo tipo de entrenamientos únicos con sus Pokémon. Su cuerpo se había vuelto bastante fuerte y resistente al dolor por muchos pliegues. Para una persona normal, esto será muy difícil, pero para él fue solo otro día de entrenamiento. Debo felicitarte por haber llegado tan lejos, dijo Lance a través del micrófono. Pero tu prueba real comienza ahora. Tan pronto como dijo eso, se abrió una puerta a través de la cual, muchas personas vestidas con uniformes salieron de ella y se pararon frente a Ash. Cada uno tenía una Pokébola en la mano. Se te permite usar solo un Pokémon en esta pelea, dijo Lance. No importa si ganas o pierdes, esta es una prueba para ver tu potencial como entrenador y que también puedes vincularte con tu Pokémon. Los entrenadores lanzaron sus Pokémon al mismo tiempo y tomaron posición para la batalla. No importa que diga. Ash pensó mientras sacaba una Pokébola que trajo aquí junto con Pikachu. A partir de ahora, pensó y lo amplió. No perderé, gritó y lanzó la Pokébola hacia el techo. Un Pokémon Dracone con naranja se materializó a partir de la luz azul del dispositivo. Sus ojos ardientes miraron a sus oponentes mientras Charizard soltaba un rugido ensordecedor. La onda de choque vibró contra las paredes provocando un gran temblor. Todos en esa habitación podían sentir el poder absoluto que estaba generando el Pokémon. Ese es un Charizard poderoso, ¿verdad señor? Un oficial preguntó quién estaba trabajando con el análisis. Lance solo asintió y miró de cerca la batalla con una curiosidad recién descubierta. Veamos qué tan fuerte es el campeón del mundo, pensó. Tiempo presente. Después de que lo pasó, lo recluté para el escuadrón, concluyó Lance, tomando un sorbo de su té. Comencé a concentrarme más en mi entrenamiento que nunca antes. Le expliqué todo al profesor Oaken ese entonces. Él también estaba un poco sorprendido, pero me permitió hacerlo. Trabajé y entrené sin descanso junto a mi Pokémon. Logré desbloquear los potenciales cada uno de ellos tenía adentro. Yo también participé en muchas misiones importantes. A partir de ese día, comenzó mi nueva vida, dijo Ash, cerrando los ojos. Fue un momento de silencio antes de que Brock hablara. Eso todavía no explica por qué no se comunicó con ninguno de nosotros, dijo. Tenía miedo, respondió Sabrina mientras decidía intervenir entre la conversación. ¿Temeroso? Preguntó Annabelle. Sabrina suspiró. No mucho después, descubrió algunas cosas que no esperaba en absoluto, dijo mirando a Ash. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gary. ¿Recuerdas la época en que muchos pequeños grupos criminales comenzaban a extenderse por Kanto y Yoto? Preguntó Ash. Por supuesto que sí. Fue una gran confusión en ese entonces hasta que ustedes le pusieron fin, respondió Gary asintiendo. Correcto. Durante ese tiempo descubrimos que estaban llevando registros y registros de casi todos los individuos en estas regiones. Líderes de gimnasios, campeones, formadores, cerebros fronterizos, médicos, profesores e incluso algunos civiles bien conocidos, dijo Ash. Lo cual, irónicamente, también incluyó a algunas de las personas que conocemos, agregó Sabrina, mirando a los residentes de Kanto. Eso, como dijo Sabrina, me asustó por el hecho de que estábamos siendo atacados todo este tiempo sin siquiera darnos cuenta. Por lo tanto, se convirtió en una de nuestras principales prioridades detener a estos criminales de una vez por todas, agregó. Dijo Ash con el seño fruncido. Eventualmente nos llevó a la formación de la Asociación de Defensa de Kanto, con el fin de extender nuestras fuerzas de una región a otra y también reclutar más refuerzos, finalizó Lance. Dice, ponerse en contacto con cualquiera de las personas cercanas a Ash lo habría empeorado en ese momento, así que decidió apartarse de todos los que pensaban lo mejor, dijo Sabrina, finalmente respondiendo a la pregunta que querían escuchar. Lo siento, pero acabo de hacer esto por su seguridad, espero que lo entiendan, se disculpó Ash. Está bien Ash, dijo Gary inmediatamente con una sonrisa. Dawn se puso de pie. Lo siento Ash, dijo, para gran confusión del chico. ¿Eh? Los otros siguieron su ejemplo mientras se levantaban también. Por no estar ahí cuando más nos necesitabas, dijo Serena con una pequeña reverencia. Y por no intentar contactar de antemano, dijo Mai. Somos tan culpables como tú, concluyó Annabelle. Ash sonrió aliviado al escuchar esas palabras. Miró a Brock que todavía no parecía convencido. Ash se acercó a él con cuidado y se paró frente a él. Sé que estás molesto, yo también lo estaría si fuera tú, comenzó Ash mientras Brock escuchaba. Pero mi máxima prioridad es la seguridad de mis amigos. Y por eso, estoy dispuesto a arriesgar cualquier cosa. Brock estaba mostrando dureza por fuera, pero por dentro se estaba derritiendo de satisfacción. El otro de ingenuo chico que vino a desafiar a su gimnasio con solo un Pikachu, sin experiencia alguna, pero lleno de curiosidad y energía, ahora estaba parado frente a él como un adolescente maduro y experimentado. El criador quiso abrazarlo y llorar con todo su corazón, pero lo guardó para algún tiempo después. Brock solo sonrió y extendió su mano. De ahora en adelante, te cubro la espalda, dijo Brock, ahora con una sonrisa en su rostro. Ash se rió entre dientes. Y contaré contigo, Brock, dijo y estrechó su mano, antes de que los amigos de mucho tiempo compartieran un abrazo fraternal. Los demás sonrieron ante la escena. Demasiado drama para un capítulo, murmuró Sabrina, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué más hiciste Ash? Quiero saber, preguntó Mai en un tono emocionado. Sí, debe haber sido una aventura completamente nueva para ti. Cuéntanos más, instó Gary también. Ash se rascó la cabeza. Participar en misiones y entrenar el resto del tiempo, respondió. A mí también me suena muy aburrido, sin ofender, dijo Gary riendo. Ahora que lo pienso, fue bastante aburrido, asintió Ash y se rió con Gary también. Em, Lance se aclaró la garganta molesto. Cualquiera lo haría cuando alguien se burlaba de sus tareas asignadas. Ash y Gary se callaron de inmediato. Mi primera misión fue con respecto a la banda mafiosa armada, que solía residir en la región de Owen, dijo Ash mientras Mai jadeaba. De ninguna manera. Esa gente era una amenaza, ¿cómo te las arreglaste para acabar con ellos? Preguntó ella con curiosidad. Los demás también lo miraron. Sabrina ahogó una risa al recordarlo. Ash parecía nervioso e inseguro. Hum, bueno. Escena retrospectiva. ¿Está seguro? Preguntó Ash. Sí señor. La banda armada fue vista por última vez en ese almacén, dijo un oficial, señalando hacia una casa grande y oscura. Los agentes de la CRA habían rodeado la casa por completo. Para entonces ya era medianoche. Pero necesitamos un plan para colarse en él, si de espera. Gritó el oficial en voz baja porque Ash ya estaba delante de ellos. El plan es entrar directamente, gritó Ash mientras soltaba un Pokémon. Oye, ¿sientes que el suelo está temblando un poco? Preguntó un pandillero que estaba dentro de la casa. H.M., seguro puedo sentir un temblor. Probablemente solo un antes de que el otro miembro pudiera responder, la pared de un lado de la casa se hizo polvo, sacudiendo toda la residencia, como todos los demás. Los miembros bajaron las escaleras. ¿Qué fue eso? Gritó uno de ellos. Snorlax, gritó el gran Pokémon dormido mientras todos los hombres retrocedían, asustados. ¿De dónde diablos vino eso? Preguntó uno de ellos. Debe ser salvaje, adivinó alguien. Capturémoslo entonces. Obtendremos mucho por venderlo, sugirió uno. No lo creo, interrumpió una voz. Todos miraron como una misteriosa figura encapuchada negra estaba junto al Snorlax. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te llamas? Le preguntó un recluta con un grito. Ay, pero Bim, respondió Ash. ¿Qué nombre tan extraño es? Empezó a preguntar, pero se detuvo cuando sus ojos se abrieron con horrorosa comprensión. El Pokémon dormido soltó el rayo naranja de su boca e instantáneamente destruyó casi todo el lugar. Los hombres gritaron pidiendo ayuda mientras corrían de aquí para allá, mientras los otros oficiales aparecían y los capturaban inmediatamente antes de que cualquiera de ellos pudiera intentar escapar. Buen trabajo, Snorlax, elogió a Ash y devolvió su tipo normal. Sir, el oficial de antes vino corriendo hacia él. Se detuvo y miró a Ash con el seño ligeramente fruncido. Con el debido respeto señor, no creo que sea una buena idea irrumpir así, dijo. Ash inclinó el cabeza confundido. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Los tenemos todos, ¿no es así? Preguntó. Tiempo presente. Más tarde tuvo que ser reprendido por Lance por ese estúpido acto suyo, dijo Sabrina con una risita. ¿Todavía no entiendo cómo me equivoqué con eso? Preguntó Ash inocentemente. ¿De verdad quieres que vuelva a hacerlo? Preguntó Lance con una mirada. Típico así voy, dijo Gary riendo. Brog negó con la cabeza. ¿Siempre llevas a cabo tus misiones así? Preguntó mientras las chicas se reían. Bueno, aparentemente no, dijo Ash, pensativo. Recuerdo que ustedes también disolvieron el equipo de Atlanta. ¿Cómo fue entonces? Preguntó Gary con curiosidad. ¿No solían cazar a todos los Pokémon que viven en el océano y otros cuerpos de agua? Preguntó Dawn, recordando. Sí, Dawn. Incluso consiguieron legendarios un par de veces, dijo Brog. Ash habló. Derribarlos también fue intrigante. Escena retrospectiva. Era una noche profunda, negra y silenciosa. Las olas del agua golpeaban las costas, mientras el viento frío soplaba sincronizado. Antes de las olas, una fuerte corriente chocaba contra él desde la dirección opuesta, ya que se podía ver a un gran caimán nadando a través de él, con una figura con capucha negra en su espalda. ¿Localización? Preguntó una voz desde el otro lado del teléfono. Cerca del barco, respondió Ash, que viajaba en su feraligat. Esta es una importante Ash. Cuento contigo, dijo Lance por teléfono. No te decepcionará, respondió de manera tranquilizadora. Obtuvieron la información de una fuente de que el barco principal del equipo Atlanta iba a estar anclado en algún lugar del suroeste del mar de Sino. La ubicación ya estaba señalada antes. Ash asumió la responsabilidad de infiltrarse en su base antes de que llegaran los demás. Más despacio, ordenó en voz baja. Feraligatras sintió, desaceleró su velocidad y se detuvo cerca de la base. El barco se parecía más a un submarino con la doble característica de viajar en la superficie también. Tenía armamento moderno unido a su costado. Ash saltó por una ventana abierta y entró. Devolvió el Pokémon Gran Mandíbula y comenzó a inspeccionar el interior correctamente. El hecho de que fuera de noche no significa que todos estuvieran dormidos. Casi la mayoría de los reclutas de uniforme de color zafiro paseaban por el barco. Las luces también se encendieron en el interior. Ash se coló en algunas habitaciones mientras las examinaba cuidadosamente. Eran solo algunos dormitorios normales para los reclutas. Usó su experiencia y buscó la sala de administración. Le tomó un tiempo, pero lo encontró. La puerta estaba abierta, pero sintió el aura de dos individuos adentro. Ibisaur, Usa Sleep Powder, ordenó Ash mientras soltaba el iniciador tipo hierba canto. Empujó ligeramente la puerta entreabierta y se puso una máscara. El Pokémon Semilla soltó el polvo mientras entraba lentamente en la habitación. Después de unos segundos, escuchó dos fuertes golpes en el suelo. Entró y seguramente, ambos reclutas dormían profundamente. Ash devolvió a Ibisaur y analizó el mapa de toda la nave que estaba en el contador digital. HM. La electricidad no está muy lejos de aquí, pero tengo que cruzar la sala de control principal, que está llena de sus hombres. Puedo desactivar su sistema de armamento, pero hay muchas posibilidades de que me noten. Todo lo que necesito es una distracción segura, pensó y sacó una pokebola de su cinturón. Y por eso estás aquí amigo mío. Los vas a distraer, pensó Ash con una sonrisa tonta. Salió de la administración y corrió a lo largo de las paredes. Se detuvo y se escondió detrás de una esquina. Se asomó y vio que la sala de control estaba llena de reclutas de Atlanta, tal como supuso. Miró y vio la sala eléctrica que estaba en el extremo más alejado del pasillo frente a él. Agrandó la pokebola y soltó el Pokémon de su interior. Ve y haz lo tuyo, susurró Ash con los pulgares. ¿Cuándo estamos listos para irnos? Preguntó el jefe. A primera hora de la mañana, señor, respondió un recluta. ¿Están revisados los motores? Preguntó. Si SSS señor, el recluta de repente tartamudeó y señaló detrás de su espalda. El jefe parecía confundido. ¿Qué pasa? Se sobresaltó y se dio la vuelta, ya que inmediatamente cayó sobre su trasero debido a la vista frente a él. En nombre del mundo de la distorsión, ¿qué es eso? Gritó, señalando al inusual Pokémon parado frente a él. Con esto, todos los hombres alrededor de la habitación miraron en la dirección. Sus ojos se abrieron con sorpresa y absoluta conmoción, mientras todos retrocedían en confusión y conmoción. ¡Uno o la la la! El Pokémon fósil de Galar dejó escapar un grito muy inusual cuando comenzó a cargar contra el jefe. Ayuda, alguien, gritó y corrió desesperado. El dios pez comenzó a hacer estrados cuando algunos intentaron controlarlo o simplemente se escondieron en el miedo. Fue un caos total. Ash se rió entre dientes mientras se apresuraba a cruzar la habitación y llegar a salvo al otro lado, sin ser notado. Más tarde, desactivó con éxito todos los sistemas con su computadora, que estaba conectada a su sede. Los piratas informáticos hicieron todo por él, ya que Ash nunca fue realmente un tipo de tecnología. Regresó a la sala de control. Para entonces, los hombres se habían reorganizado ya que habían acorralado a Dracovish con sus Pokémon. ¿De dónde diablos salió esa cosa? Gritó el jefe que estaba sentado en una silla, secándose el sudor y jadeando de tanto correr. Siento que he visto esa cosa antes, se preguntó uno de los reclutas. Ash entró lentamente en la escena y se paró junto a su Pokémon. Los demás se pusieron alerta ante su repentina presencia. Hey, ¿quién eres tú? Preguntó un recluta. Ahora, ¿de dónde diablos vino? Preguntó otro. No podían ver el rostro de Ash debido a la máscara negra sobre su rostro. Eso, esa cosa espantosa debe ser suya, dijo el jefe mientras se levantaba de su silla, señalando a Dracovish, quien se veía muy ofendido y bajó la mirada con tristeza. Ash puso una mano reconfortante sobre su cabeza. Lo único horrible aquí son ustedes, que están demasiado ciegos para ver lo adorable que es, dijo Ash acariciando al tipo dragón. Arrulló y mordió juguetonamente la cabeza de su entrenador. Suficiente. ¿Cómo entraste aquí? Gritó el jefe con frustración. Deberías preocuparte más de que salgas que de que yo entre, respondió el campeón, cruzando los brazos con aire de suficiencia. Los reclutas comenzaron a reírse de esto. ¿Cree que puede derrotarnos? Enséñele una lección a ese chico, ordenó el jefe. En el momento justo, los reclutas comenzaron a atacar con sus Pokémon. Usa Dark Pulse. Hydro Pump. Usa Swift. Leaf Blade. Los ataques se dirigieron hacia Ash, quien tranquilamente se mantuvo firme y ordenó. Utilice Protect. Dracovish se paró frente a él y convocó un escudo, que fácilmente desvió los ataques. Ash luego escuchó los sonidos de las palas de los helicópteros desde arriba del barco. Me gustaría pelear un poco más, pero lamentablemente termina aquí, dijo. ¿De qué estás divagando? Usa Fissio Usrend. El Pokémon Fossil lloró y corrió hacia sus oponentes a gran velocidad. Comenzó a usar sus agallas duras y las golpeó severamente, cubriéndolas con una nube de polvo. Después de unos segundos, todos los Pokémon excepto Dracovish cayeron al suelo, completamente noqueados. Para entonces, los oficiales habían entrado en el barco cuando comenzaron a arrestar a los miembros de Atlanta. Y, el éxito de la misión, dijo Ash con una sonrisa triunfante. Tiempo presente. Esa fue la única vez que realmente usó su cerebro, dijo Sabrina, ganándose una risa de los demás, mientras Ash la fulminaba con la mirada. ¿Y estabas sola? Qué genial, dijo Mai con una voz de fan. Ash, nunca antes me habías dicho cómo Kvaa te ribó una poderosa organización criminal como el Team Rocket en primer lugar. ¿Puedes contarme más sobre eso? Preguntó el profesor Oak, con curiosidad. Tan pronto como cuestionó eso, el rostro de Ash se oscureció un poco. Lance y Sabrina le dirigieron una mirada insegura. ¿Qué pasa? Preguntó Gary, sintiendo la tensión. ¿Recuerdas cuando dije que era la única vez que usó su cerebro en una misión? Preguntó Sabrina a lo que los demás asintieron. ¿Se puede decir que fue todo lo contrario con este? Dijo Lance. Ash. Llamó Serena mientras la miraba. ¿Qué? Hiciste. ¿Tú? Hiciste. Preguntó Dawn, con el seño fruncido. Ash suspiró y hundió las manos en los bolsillos. El Team Rocket fue la razón por la que me uní al equipo en primer lugar, así que, cuando se trataba de ellos, yo. Flashback hace un año. Ash estaba en medio de una sesión de entrenamiento con Lucario. Terminemos esto con algunas dominadas por hoy, dijo mientras Lucario asentía. Antes de que pudieran empezar, algo tiró de los pies de Ash. El chico miró hacia abajo. ¿Ey Scrappy, qué pasa? Preguntó. Scrappy, dijo y le dio un teléfono a Ash. Miró la pantalla y vio dos llamadas perdidas. Debe haber estado en silencio. Gracias Scrappy, agradeció el entrenador al Pokémon Piel, quien asintió con una sonrisa y se alejó. Ash marcó el número una vez más. Sonó una vez cuando alguien lo recogió. ¿Hola? Preguntó Ash. Punto 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 punto. Oh, ¿eres tú? Sí, ¿qué es? Punto 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 punto. Ash se congeló por un momento mientras su cuerpo se movía inquieto. ¿Estás seguro? Preguntó. Ash suspiró. Está bien, dijo y cortó la llamada. Lucario sintió una perturbación en su aura. Maestro, ¿quién era? Preguntó. Meowth, respondió Ash mientras el Pokémon Aura lo miraba con incredulidad. ¿Ese molesto gatito del equipo Rocket? Preguntó, riendo. Ash suspiró de nuevo. Ahora son los antiguos miembros de Rocket Lucario. Hice un trato con ellos para mantener su identidad oculta a cambio del escondite de Giovanni, explicó. Le tomó un tiempo a su jefe darse cuenta de los idiotas que había contratado, dijo Lucario una vez más, burlonamente. No, Lucario, respondió Ash bruscamente mientras se ponía su chaqueta negra y su gorra. ¿Eh? Fue su propia decisión dejar el Team Rocket. Finalmente se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal, de una manera difícil, dijo Ash de una manera críptica, pero el tipo lucha no lo presionó. Ash devolvió a Lucario a su Pokébola. En ese momento se encontraba actualmente en el último piso de la sede. Entró a su dormitorio y buscó a su compañero con la mirada. ¿Pikapí? El ratón se levantó de su siesta y se acercó a Ash. El niño se arrodilló y se rascó detrás de la oreja ganándose un delicioso grito del roedor. ¿Estás bien? Preguntó Ash. Pikapikachu encendió sus mejillas y asintió afirmativamente. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del entrenador de cabello negro. Entonces vayamos y arreglemos las cosas con el fantasma de nuestro pasado. Sir Lance, dijo un oficial mientras el campeón regional de Yoto levantaba la cabeza del escritorio. ¿Sí? Su suposición era correcta, señor. Lance suspiró molesto mientras se levantaba. Llamen a las unidades, lo vamos a seguir, ordenó. Señor. El oficial saludó y se alejó apresuradamente. Lance caminó hacia la ventana abierta y miró afuera. Se podía ver una llama parpadeante en el cielo nocturno mientras la silueta del entrenador y su Pokémon se desvanecía lentamente. Sabía que ibas a hacer esto solo Ash, a pesar de todas mis advertencias y restricciones, se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza con decepción. Dos reclutas estaban fuera de la puerta principal del cuartel general del Team Rocket. Entonces estaba ubicado en las afueras de Indingo Plato, un lugar prácticamente inalcanzable para un individuo. ¿Tienes algo que hacer? Preguntó uno de ellos. Sí, perra. ¿Has visto las fotos recién publicadas de Cynthia? Tan jodidamente sexy, los otros reclutas mostrando la pantalla de su teléfono. ¿No te vas a masturbar con eso, verdad? Preguntó el otro con un suspiro. Por supuesto que lo haré, dijo con lujuria. Desafortunadamente para ellos, ese momento no duró mucho. Kirlia, usa confusión. Ambos reclutas miraron hacia arriba de donde provenía la voz. Una figura pequeña, blanca y bípeda aterrizó frente a ellos. Sus ojos brillaron de color azul cuando ambos reclutas se estrellaron contra la pared, dejándolos inconscientes. Buen trabajo, alabó Ash mientras su charizard aterrizaba en el suelo. Lía, el tipo psíquico asintió y sonrió tiernamente. ¿Qué fue eso? Dijo un recluta desde adentro, apuntando a la puerta. Creo que escuché una especie de sonido. ¿Están esos dos bromeando de nuevo? Dijo otro recluta con el seño fruncido. Vamos, echemos un vistazo, sugirió un tercer recluta mientras se acercaban juntos a la entrada. De repente, la gran puerta metálica se hizo añicos cuando ardientes y poderosas llamas la envolvieron. El impacto de la explosión envió a toda la gente volando sobre sus pies. Los reclutas que estaban más cerca gritaron al sentir el puro calor del fuego que bailaba a través de la enorme plataforma. Las alarmas rojas de emergencia comenzaron a sonar cuando el resto de los reclutas se apresuraron hacia el área de entrada. Observaron como una figura encapuchada negra caminaba casualmente a través de las llamas y se paraba frente a ellos. Inmediatamente liberaron a su Pokémon sintiendo el peligro. Hay un intruso. Repito, un intruso ha entrado en la base, gritó un recluta en su auricular, enviando el mensaje a las otras unidades en cada piso. Un rugido fuerte y amenazante atravesó el aire mientras todos los miembros de Roquette en la base del cuartel general se encogían de miedo. Dos ojos rojos brillantes se pudieron ver a través de la oscuridad momentáneamente, mientras la monstruosa criatura volaba por encima de su entrenador y rugía una vez más, desafiando todos los reclutas a la vez. Rápido, usa a Hidropomp, ordenó un recluta. La enorme explosión de agua fue contrarrestada con un lanzallamas igualmente poderoso, ya que resultó en una nube de niebla. Gabait, Melmetal, gritó Ash y lanzó dos de sus Pokémon más potentes. Ayuda a Charizard y ocúpate de las cosas aquí abajo, ¿de acuerdo? Solicitó el entrenador. El trío le dio un grito de aprobación mientras Ash procedía a ascender hacia el edificio. Oye. Detenerlo. Gritó una voz desde la base. Varios reclutas más bloquearon su camino en el segundo piso, para disgusto del campeón. No tengo tiempo para esto, taiflosión. Ash gritó y llamó a la fiera bestia. El Pokémon del volcán rugió cuando las llamas calientes en su espalda se encendieron con confianza. Usa erupción. Antes de que los reclutas pudieran reaccionar, el piso debajo de ellos fue destrozado con el poderoso ataque de fuego, mientras caían hasta la base, gritando a todo pulmón. Ash luego le dijo que ayudara a los demás. El abridor de Yoto obedeció mientras Ash corría por los pasillos. Matori, ¿qué está pasando? Preguntó un hombre de mediana edad que estaba inquieto en su silla. Algún imbécil irrumpió en nuestra base hace unos minutos jefe, informó la mujer de cabello Púlpura, que era la secretaria del líder del equipo Rocket. Giovanni frunció el seño mientras se levantaba y marcaba un número en su teléfono. Su persian estaba perezosamente sentado en el sofá, a pesar de la situación. Black, domino, Attila, un, captura ese fastidio y tráemelo, ordenó Giovanni. Sí señor. Todos los miembros de rango élite del equipo Rocket respondieron cuando cortaron la llamada. Si puedes, ¿puedo explorar yo también? Preguntó Matori. Sí, sí, haz todo lo que puedas, pero détenlos, dijo Giovanni con voz apresurada. Matori se fue silenciosamente mientras el líder continuaba paseando por su habitación, nervioso. Esta no era la primera vez que alguien había hecho esto antes, pero ¿por qué estaba tan ansioso? ¿Qué fue este mal presentimiento? Usa Spirit Shackle. Deciduai voló y disparó un aluvión de flechas a través de su pluma. Todos los Pokémon rivales quedaron completamente atrapados en su posición. Mierda, movimiento rápido. ¿Por qué no pueden moverse? No lo entiendo. Los reclutas seguían divagando con sus inútiles peticiones. Dragonite, acaba con ellos, ordenó Ash con calma. El Pokémon Dragón cargó una Hyper Beam y voló a todos los Pokémon a la vista con una explosión de fuego. Ash siguió caminando mientras pasaba por las pilas de Pokémon desmayados. Los reclutas regresaron a sus Pokémon y trataron de huir, pero solo para ser congelados en sus lugares con otro Spirit Shackle de Deciduai. Las alarmas difundían luz roja por los pasillos. Ash los ignoró y siguió caminando mientras entraba a otra habitación. Tan pronto como lo hizo, sintió una presencia repentina de un aura mientras reaccionaba rápidamente con sus instintos. Kingler, vaya, gritó y abrió una Pokébola, mientras el monstruo cangrejo odiosamente grande usaba su pinza para agarrar la cola de hierro entrante de un Stilix. La pinza usó su otra pinza y conectó un poderoso Krabhammer, empujando al Pokémon serpiente de hierro hacia su entrenador. Ash escuchó pasos cuando una mujer de cabello largo y blanco vino de su izquierda y miró a la figura con capucha negra de arriba a abajo. —Tienes buenos reflejos, te lo concedo —dijo y se cruzó de brazos. —Pero tienes algunos nervios viniendo aquí solo, niño —dijo con frialdad. —Tengo que estar de acuerdo contigo, Attila —dijo otra voz desde la derecha de Ash. Miró en esa dirección para ver a un tipo enorme y corpulento con un traje de cohete. Tenía el pelo amarillo elegante y un par de gafas de sol negras en la cara. Un nidoquín lo seguía. —Parece que eres un niño rendido. —Vas a venir con el jefe con nosotros y no te lo pediremos amablemente dos veces —dijo con un tono amenazador. —Oye, chico —gritó una voz. Ash miró hacia arriba para ver a un otro hombre. Se cernía sobre él desde una galería con una sonrisa en su rostro. —¿Vienes con nosotros o qué? —preguntó burlonamente. —Por Dios, Black, ve con calma al chico —dijo una voz femenina mientras estaba de pie junto a Black en el balcón. Tenía el pelo amarillo rizado atado a ambos lados con un nudo. Asha apretó el puño con molestia. Esas miradas estúpidas y petulantes lo enfurecían más que la dramática entrada del extrío. Todo este tiempo que había entrenado sin cansancio era solo para poder enfrentar situaciones exactamente como esta. —Kindler, vuelve —dijo en voz baja y se lo devolvió. Los cuatro miembros se rieron histéricamente de esto. —Bueno, eso fue demasiado fácil —dijo un —el tipo grande y de cabello amarillo. —¿Puedes decir eso de nuevo? —agregó Black. Pero las dos mujeres todavía lo miraban con recelo. Demostrando que su corazonada era correcta, Asha inmediatamente sacó dos pokebolas. —Greninja e Infernape, yo te elijo a ti. Dos Pokémon bípedos se materializaron en el suelo. Uno se puso de pie con orgullo, cruzó los brazos y el otro golpeó el suelo con el puño, desafiando una batalla. —Mala elección —dijo Atila. —Nidoking, usa Slouch Bomb —ordenó un inmediatamente mientras el Pokémon Drill disparaba los racimos de veneno a los dos Pokémon. Asha simplemente parpadeó mientras ambos los esquivaban perfectamente y luego aterrizaban espalda con espalda. —Stilix, Stone Edge —ordenó Atila. Los pilares de piedras azules se precipitaron hacia ellos en el momento en que Stilix dio un grito de batalla. —Match Punch. El puño de Infernape brilló de color blanco cuando fácilmente destruyó las piedras con un movimiento de combate efectivo y alcanzó a Stilix. Antes de que pudiera reaccionar, la Serpiente de Hierro recibió una lluvia de golpes super efectivos del mono mientras lloraba de dolor. —King Nidoking, ayuda a Stilix —dijo Un. Nidoking rápidamente comenzó a acercarse, solo para ser bloqueado por un Batter Shuriken en su cabeza de Greninja. —¿Para qué estamos aquí? —Vamos, instó Domino. Bien, estuvo de acuerdo Black mientras comenzaban a bajar. —Infernape, termina con Flare Blitz —ordenó Ash mientras Stilix fue noqueado instantáneamente por otro golpe super efectivo cuando Infernape se estrelló contra él, después de envolverse en un fuego azul y furioso. —No Stilix —gritó Atila. —Suficiente de esto. —Nidoking, Megahorn —gritó Un. —Termina con tu doble combinación —dijo Ash con una sonrisa. Infernape y Greninja sonrieron, sabiendo qué hacer. A medida que el Pokémon Drill se acercaba, Greninja lo rodeó instantáneamente usando Doble Team mientras Infernape se escondía bajo tierra. El ninja siguió disparando Shurikens tras Shurikens a un Nidoking indefenso, mientras se mantenía a una distancia segura. Después de un segundo, Infernape se estrelló contra el tipo Tierra barra Veneno con un ataque Dick super efectivo. El agotamiento finalmente se apoderó del Pokémon mientras caía al suelo, inconsciente. El tipo Agua y Fuego de Ash compartió un golpe de puño triunfante. Un cayó de rodillas con incredulidad. —Atila —un —estamos aquí para —ayudar. Black se apagó cuando vio la facilidad con la que uno de los miembros más fuertes del Team Rocket era derrotado en unos momentos. —N de ninguna manera. —I imposible. Estaban demasiado conmocionados para decir o hacer algo. Ash devolvió su Pokémon y los elogió por su ayuda. Más tarde liberó otro Pokémon de él. —Gengar, trátalos bien por mí —dijo Ash con una sonrisa. El tipo fantasma apareció justo a su lado y asintió con entusiasmo con su sonrisa característica. Ash pasó junto a ellos sin ninguna interrupción mientras avanzaba hacia el penúltimo piso. —Giovanni, Giovanni —Ash pensó en su ubicación cuando de repente fue emboscado de la nada. Una gran jaula de hierro emergió del suelo y lo atrapó dentro. Varios reclutas y sus Pokémon salieron mientras lo rodeaban por completo. —Pensar que serías tan tonto como para bajar la guardia —dijo el tono tóxico de Matori mientras se paraba en el medio. Ambos se miraron el uno al otro. Ash notó una forma de Alola de Persian parado cerca de sus piernas y burlándose de él. Ash pensó en un plan para escapar cuando Matori volvió a hablar. Ni siquiera pienses en intentar escapar. Esta es una prisión especializada para atrapar Pokémon fuertes y poderosos. Y dudo que alguien de tus débiles. —Cola de hierro —Un Pokémon amarillo saltó de la mochila que llevaba Ash. Su cola en zigzag brilló de color blanco cuando chocó contra las barras de la jaula, que se rompieron instantáneamente al contacto. Pikachu adoptó una postura de batalla cuando Ash sonrió con satisfacción, luego vio la expresión de sorpresa de Matori. —Sí, ¿qué decías? —preguntó Ash, burlándose de ella. —Uk. Persian, Giga Impact, ordenó mientras la forma de Alola se apresuraba hacia ellos cubriéndose de energía brillante. A medida que se acercaba a ellos, una de las pokebolas de Ash se abrió sin previo aviso. Persian terminó chocando contra la luz que se materializaba. Estaban en un punto muerto cuando la criatura felina fue rechazada bruscamente. Ash se sorprendió cuando apareció un pájaro blanco parecido a un Pokémon. Tenía un puerro largo y afilado en la mano que parecía una espada. Su otra mano estaba ocupada con un escudo de aspecto similar. Sus ojos fríos y serenos examinaron cuidadosamente a su oponente. —Me alegro de ver ese ardiente entusiasmo todavía dentro de ti, Sirfetch, dijo Ash con una sonrisa. Pika Pikachu, estuvo de acuerdo el ratón. El orgulloso Pokémon Pato Salvaje asintió y apuntó con su puerro a Persian, quien le respondió con un siseo. —Ese Pokémon me resulta familiar. —¿Dónde lo he visto antes? Pensó Maptori. —Usa Furicoter, ordenó Ash sin perder el tiempo. —Contrarresta con Shadow Claw, replicó ella. Ambos Pokémon cargados entre sí chocaron con sus respectivos ataques. Cada uno de ellos era igualmente hábil en la batalla, ya que cada golpe terminaba en un punto muerto. —Brutales win, ahora, ordenó Ash mientras el pato salvaje comenzaba a balancear su brillante puerro negro en una rotación completa. Golpeó a Persian un par de veces seguidas, pero logró soportarlo todo. Maptori sonrió. —Tienes que hacer algo mejor que eso. —Tunderbolt, ordenó mientras Sirfetch había recibido un golpe directo del poderoso tipo eléctrico mientras gemía de dolor. —¿Estás bien? —Ash preguntó preocupado. —No te detengas, usa Giga Impact, ordenó antes de que el pato pudiera recuperarse. —Has pasado por peores Sirfetch. —No puedes rendirte ahora, alentó Ash. El tipo luchador abrió sus ojos y usó su escudo. Persian se estrelló contra él con una explosión. Saltó hacia atrás del lugar con una expresión triunfante. No duró mucho ya que Sirfetch todavía estaba de pie. —¿Cuke? —¿Pero cómo? —preguntó en estado de shock. —Buen trabajo. —¿Pero cómo? —Ahora termina esto con Meteora Sol, ordenó Ash. Sirfetch había llorado mientras se lanzaba hacia Persian a una velocidad supersónica, sus pueros brillando con un poder supremo. Los ojos del gato se abrieron con horror antes de recibir un golpe devastador. Sirfetch había vuelto a su lugar, jadeando pesadamente mientras Persian yacía en el suelo, desmayado. —Matori estaba atónita por lo que acababa de pasar. —Ella nunca ha estado tan muda en su vida. Los otros reclutas se prepararon para atacar, pero ahí llegaron demasiado tarde. El suelo debajo de ellos se rompió cuando Charizard salió de debajo, seguido por los demás. Ash liberó a Greninja e Infernave de regreso a la pelea, ya que tenía la intención de terminar con esto rápidamente. —¿Por qué nadie contesta? Giovanni gruñó mientras seguía marcando el teléfono mientras su Persian lo miraba con curiosidad. De repente hubo una fuerte explosión. Un lado de la pared de la oficina de Giovanni se rompió en pedazos cuando el hombre dio un paso atrás en alerta. Persian se paró frente a él sintiendo el peligro. El polvo se aclaró para revelar a una persona de pie con un dragonite a su lado. Lo devolvió y lentamente, pero amenazadoramente, entró en la oficina mientras Giovanni sacaba una pokébola. —¿Quién eres? ¿Qué les has hecho a mis hombres? Preguntó Giovanni, visiblemente aterrorizado. Ash lo miró con ojos estrictos. Lentamente se bajó la máscara y guardó su sudalera. La luz se refleja en su rostro pálido y baila en sus ojos castaños. El roedor amarillo en su hombro reconoció sin lugar a dudas que los ojos de Giovanni se abrieron con horror al darse cuenta de quién era. —¡Ash! —¿Qué chum? Él dijo. —El entrenador de cabello Azabache sonrió. —Así que te acuerdas de mí, dijo Ash. Giovanni soltó una carcajada mientras apretaba la pokébola en su mano. —Pensar que fuiste tú todo este tiempo. —Cometiste un grave error viniendo aquí en primer lugar campeón, dijo y agrandó la pokébola en su mano. —NiDocuin. —No vine aquí sin estar preparado, Giovanni, dijo Ash mientras agrandaba una pokébola también. —Torterra, vámonos. —Momentos después, ambos entrenadores devolvieron sus respectivos pokémon desmayados. —¡Aj! —No es débil ni alguien a quien subestimar, eso es seguro, pensó Ash mientras sacaba su segunda pokébola. —¿Qué pasa? —¿No puedes aceptar que no pudiste derrotar a alguien como yo? Giovanni le preguntó con una mueca de desprecio. —No te olvides de un empate, dijo Ash mientras agrandaba la pelota. —Lucario, yo te elijo a ti. —Ya veremos. —Ve, Ridon, dijo Giovanni y llamó a su segundo pokémon. —Combate cuerpo a cuerpo, dijo Ash en el primer movimiento cuando el pokémon Aura consiguió un par de golpes. —Defiende tu posición y usa Power Up Punch, respondió Giovanni. Ridon esquivó un golpe de Lucario y le dio un golpe con el puño mientras el pokémon Aura era empujado hacia atrás. Ambos recibieron daño de los respectivos movimientos super efectivos. —Usa Double Team y rodealo, ordenó Ash mientras Lucario ejecutaba el ataque. —Usa Hyper Beam y hazlos volar, dijo el líder del Team Rocket. —Aura Esfer, rápido. Las múltiples esferas de Aura y el único Hyper Beam chocaron con una explosión cuando ambos pokémon volvieron a su posición anterior. —A este paso, esto terminará con otro empate, pensó Ash mientras miraba a su alrededor. Sus ojos se posaron en el candelabro pegado al techo y, afortunadamente para él, Ridon estaba parado justo debajo de él. —Ash sonrió. —Si no vas a atacar, lo haré. —Ridon, usa Boldo Us. El drill pokémon lloró y cargó contra Lucario. —Corre, ordenó Ash. El pokémon Aura comenzó a evitar a Ridon y se movió por el área. —¿Qué? —¿Tienes miedo de que te golpeen? Preguntó Giovanni con una sonrisa. Tan pronto como Lucario estuvo debajo del candelabro, Ash ordenó inmediatamente. —Usa Aura Esfer, encima de ti. —¿Qué? Lucario lloró y disparó la esfera en esa dirección como se le dijo. Destruyó el techo de arriba cuando el candelabro se derrumbó. Lucario lo esquivó en el momento adecuado cuando Ridon tomó su lugar. —¡Cuidado! Giovanni gritó, pero Ridon estaba demasiado aturdido para esquivarlo. Su cabeza se estrelló cuando comenzó a ver estrellas. —¡Pone Rush! —¡Potencia completa! Ash gritó, liberando su aura. Le dio un impulso de poder cuando Lucario convocó un hueso largo y duro y le dio a Ridon una paliza poderosa y brutal hasta que quedó fuera de combate. Lucario regresó al lado de Ash, dispersando el movimiento cuando los ojos de Ridon fueron reemplazados por remolinos. Lucario estaba jadeando por la pelea, al igual que Ash. —¡Gracias! —dijo Ash y le devolvió su Pokémon tipo lucha barra a cero. Giovanni devolvió el suyo también. Tenía un rostro inexpresivo. —¡Dime! —comenzó. —¿Eh? Preguntó Ash. —¿Por qué estás haciendo esto? Preguntó Giovanni. Ash estaba jadeando pesadamente. Él apretó los dientes con ira y también un poco de arrepentimiento, para evitar que ustedes arruinen la vida de otras personas, al igual que ustedes arruinaron la mía. —¡Pikachu, yo te elijo a ti! —respondió Ash y llamó a su Pokémon inicial, mientras el roedor daba una voltereta y aterrizaba en una postura de batalla. —¡No puedo dejar que te salgas con la tuya tampoco! —dijo Giovanni mientras el Persian aterrizaba de manera similar en su postura de batalla. —¡Tunderbolt barra Power Gem! Ambos entrenadores gritaron sus ataques al mismo tiempo que resultó en una explosión media en la habitación. —¡GIGA IMPACT! —dijo Giovanni mientras el Pokémon Gato Elegante ya comenzaba a cargar contra Pikachu en un poderoso manto de energía. —¡Salta! —dijo Ash sencillamente. El ratón usó su cola como resorte y saltó, esquivando fácilmente el movimiento de tipo normal. Ahora, usa Brick Brake. Una de las patas de Pikachu brilló de color blanco cuando aplastó a Persian contra el suelo con el movimiento de lucha super efectivo. —¿Conoce Brick Brake? —¡Maldita sea! —pensó Giovanni. —¡Levántate y usa la Shout! —¡Cola de hierro! Ambos ataques se cancelaron el uno al otro una vez más. El teléfono de Giovanni sonó de repente. Su radar fue alertado con la advertencia de oficiales entrantes. —¡Ellos están aquí! —¿Cómo? —Él pensó. —¡Uso de Pikachu! —¡Persian! —¡Destruye esa pared con Power Gem! —¡Lo interrumpió Giovanni mientras el gato obedecía y volvía a hacer polvo la pared trasera de la habitación! El viento frío de la noche negra sopló dentro de la habitación. Giovanni devolvió rápidamente a Persian y se colgó una mochila al hombro. —¡Continuaremos nuestra batalla en otro momento chico, pero por ahora! —dijo y saltó afuera. —¿En serio acaba de aplicar la lógica del anime aquí? —pensó Pikachu, negando con la cabeza. —Dragonite, tráemelo por favor —dijo Ash casualmente sin ninguna reacción, mientras el pseudo-legendario seguía el rastro de Giovanni afuera. Segundos más tarde, Dragonite se acercó, sosteniendo a un hombre de mediana edad que luchaba en una de sus manos. —¡Arg! —¡Estúpido! —¡Guárdalo! Ash lo cerró con una expresión aburrida. Las sirenas se hicieron más fuertes alrededor del área cuando Ash procedió a bajar las escaleras, preparándose para ser golpeado por Lance por desobedecer sus órdenes. También tal vez recibiendo algunos elogios por todo el trabajo que hizo. Tiempo presente. Literalmente, todos los que escucharon la historia por primera vez, se quedaron completamente sin palabras. El mundo entero sabía que Kira derrotó al malvado Tim Rocket. Pero, ¿quién en su sano juicio creería que en realidad lo hizo una sola persona o, más específicamente, un adolescente? —No. —Puede ser. Dijo Gary con los ojos muy abiertos. —¿Esto no es una broma, verdad? Preguntó Brock, inseguro. —Eso es demasiado largo y exacto para ser una broma, Brock, dijo Dawn, apoyando su rostro en su mano con asombro. —Así que todas esas veces que escuchamos sobre la desmovilización de los sindicatos criminales, ¿eras tú quien estaba detrás de la mayor parte de esto? Preguntó Annabelle. —Esas son una selección fuerte de palabras de acuerdo, jeje, pensó Gary con una gota de sudor. —Puedes decir que fue su última misión más grande. —Lance lo castigó después de eso, dijo Sabrina con una risita mientras Ash miraba hacia otro lado avergonzado. Serena sintió que quería abrazarlo y bañarlo con besos, pero la contuvo por el momento. Todos pensaron en cuánto había pasado el pobre niño después de ese trágico incidente. Realmente ha cambiado después de eso, tanto física como mentalmente. Pero todavía mantuvo lo bueno dentro de él todo este tiempo y sus amigos se alegraron por ello. Y después de hoy, Ash podría volver a ser feliz una vez más. Puede que le quiten este peso para siempre cuando vuelva a encontrar a la persona que perdió hace tantos años. Hoy será especial. Inmemorable. Por último, inolvidable. Ash Ketchum. La enfermera Joy lo llamó desde la puerta mientras todos la miraban. Ash la miró con ojos esperanzados. Ella sonrió y asintió. Ella está despierta. Esta historia continuará. Ella es lista de personas que buscan el ha foot y sus giras. L helmet es el poder, Kiril a Tamarité. Ella es una área de la vida. Lizando. Esta historia incluya. Más isa de la forma. … Como la出来amos, le harán alba. El fantástico trabajador de químico für MSB en quiere decir que Judas.